Hola a todos, soy Mr. Julio el Mejor. Hoy os voy a enseñar cómo hacer acceso directo a páginas web. Pues bueno, abrimos nuestro navegador de internet y arriba ponemos la página que le queremos hacer el acceso directo. Yo quiero a Megoplo. Bueno, minimizamos la página. Le damos al botón derecho y a nuevo, acceso directo. Aparece esto. Volvemos a abrir la página. Arriba copiamos lo de arriba. Otra vez minimizamos la página. Y lo pegamos aquí, botón derecho y pegar. Le damos a siguiente. Le ponemos el nombre. Le damos a finalizar. Y como veis el acceso directo ya se ha creado. Me Google. Le damos un doble clic. Se abre la página. Pues eso era todo. Comentar y suscribirse. Y lo damos a finalizar. Y lo damos a finalizar. Y lo damos a finalizar. Y lo damos a finalizar.